Real Mascenamiento de Energía de Amor por la Diosa Isis, canalizado a través de Natalia Glason 9 de Octubre de 2014. Bienvenidos seres queridos de la luz, la celebración de todos los elementos de la Tierra y los planos internos, que son las casas de energía de este universo. Usted está en un espacio y lo colocará en la Tierra para dar un nuevo sabor de la potencia a las perspectivas de todo, renunciar al poder del Creador en su presencia que fluye natural. Usted tiene la capacidad de acceder al poder del Creador, regresar y reunir a esta esencia sagrada para su propósito original. Cuando el amor está presente, el poder. Ustedes están creando el amor dentro de tu ser y en la Tierra, proporcionando toda la era del amor por lo tanto, va a crear una nueva forma de poder, para que todos puedan experimentar y recordar como su verdad. Al igual que una gran serpiente fea alza su cabeza de las profundidades de las tinieblas de donde ha sido desterrado a, puede experimentar su propia activación poder interior y resucitar con gran fuerza dentro de su ser. Esta fuerza puede ser abrumador, hacer abrumador y basto, que te hace derrumbarse bajo su peso. Usted puede mirar a los ojos de la serpiente, viendo sólo la fealdad, sintiendo el resentimiento, la traición y la desconfianza. Usted puede tratar de empujar la serpiente de nuevo a las profundidades de su ser, con la percepción que ahora, ya tiene un lugar o un espacio en su vida amorosa. La gran serpiente feo, percibe que simboliza la oscuridad del poder, le pide a su amante corazón mejorada y expansiva a tomar un momento, y mirar a los ojos de las serpientes con una única intención de aceptarlos. La serpiente que simboliza el poder y el poder del Creador, pregunta sólo para su aceptación y amor tierno. No quieren causar el caos, la desconfianza o el miedo como usted podría percibir, y simplemente desea apoyar y estabilizar la mayor presencia de amor dentro de tu ser. Tome sin momento para aceptar la grandeza amorosa de la serpiente, y usted acepta que su propio poder, ya que se transforma de una serpiente de las tinieblas a usted como a su auto último supremo del amor. Te das cuenta, usted ha estado negando un aspecto de ti mismo, causando dolor y sufrimiento a ti mismo en muchos niveles de su ser. Ahora es el momento de que el perdón y la aceptación de todos los aspectos de tu ser, esta es la verdad de su amor, es la lección de la era del amor que no puede ser negado o lado, intervino de todos modos. Ahora es el momento de reconocer que es una casa de poder de una fuente de poder amoroso suave como te das cuenta de que el poder y el amor son una y la misma al ser aceptados y honrados por igual. Es sólo que los seres sobre la tierra que pueden enviar a cabo esta nueva perspectiva y la energía de la energía amorosa, es su propósito. Si usted elige hacer, para cambiar la perceptiva dentro de la conciencia de la humanidad al amor es el poder y el poder es el amor. Yo soy el poder del amor, mi poder es el amor. Una afirmación sagrada muchos han alineado en el pasado, mientras que otros han ridiculizado y enterrado en favor del lado oscuro del poder. Renuncia a la serpiente oscura del poder dentro de ti, y dejar que ver el amor una vez más, como si fuera el sol que brilla sobre su cara a instigar profunda transformación. Repetir la afirmación, permitirá que este proceso tenga lugar, sobre todo, si se practica en la meditación con la intención de aceptar su poder interior, y devolverle su existencia natural dentro y como la presencia del amor. El amor ha sido obstaculizado por algún tiempo, ya que no ha sido capaz de estar plenamente presente en su conjunto la energía, ya que su poder había sido mal utilizada y desterrado, ahora es el momento para restaurar el amor del Creador dentro de su ser, la conciencia, la tierra, la humanidad y la conciencia de la humanidad para dar a luz una nueva ola de amor. Esta nueva ola de amor permitirá que muchos, especialmente aquellos que están dispuestos a aceptar el poder del amor. ¿Cuál es el poder del amor? Usted es el portador del amor, el portero, el transmisor de la fuerza del amor. Usted tiene la respuesta dentro de ti. El poder del amor es la intensidad del amor más allá de lo experimentado o imaginado, que no tiene límites en su intensidad. Puede usted imaginar sentirse amado y expresar el amor hasta el punto de que ha experimentado una intensidad graciosa divino de amor radiante de usted. Entonces usted doble, cuádruple y múltiple de la experiencia de un millón de veces, que ni siquiera se acercan a experimentar la intensidad y el poder del amor del Creador. Y, sin embargo, será imponente. Su creencia en el amor y todas sus habilidades multifacéticas, regalos y herramientas se magnifica y emanará de su ser, inspirando de forma natural a otros a aceptar su propio amor y el poder de su amor. La era del amor le anima a aceptar, encarnar y utilizar el amor en su realidad creando así una profunda experiencia amorosa significativa que refleja el Creador, mientras que la liberación de todo lo que ya no les sirve. Dentro de esta experiencia le dan la bienvenida al regalo de oro, la capacidad de reconocer, utilizar y experimentar el poder del amor. Todo lo más amor, se puede crear la carga. Su creencias se disparan, y el aspecto importante es que usted realmente va a vivir una vida y de la realidad del amor, ya que se ha accedido a la encarnación, y de la verdad del amor. Una experiencia de transformación, y confirmar que le trae de vuelta al centro de la verdad del Creador, que le permite expresar a toda la Tierra y el universo del Creador la nueva conciencia del amor y el poder unido. Con la mayor presencia de amor sobre la Tierra, y dentro de su ser, es posible que vea creciente poder que en un principio, se puede manifestar como las luchas de poder. Todo experimentado dentro de ti a menudo, necesita ser experimentado fuera de ustedes en su realidad física, ya que es donde se juega con la energía. Decidir qué está alineado con tu ser, y el alma, y lo que no. Las luchas de poder entre las personas y países más allá de su realidad pueden ser evidentes. Las luchas de poder entre las personas, o usted mismo en su propia realidad también pueden surgir, y de las luchas de poder de cursos dentro de su ser, en la mente, las emociones, e incluso en el chaultra corazón. Mi intención no es uno de creación, es mi deseo para traer una conciencia compasiva como el poder del amor se devuelve y restaurado, y la aceptación es la clave. Si usted reconoce ninguna forma de lucha por el poder dentro de su ser, la realidad o la realidad en todo el mundo sea consciente de ello. Primero bendecir la situación, porque es prueba de que el amor es la recuperación de su poder. En segundo lugar aceptar la presencia de la energía con una mente abierta y un corazón amoroso. En tercer lugar tratar de entender qué área, aspecto o calidad de la energía, se está restaurando en unidad con el amor una vez más. En cuarto lugar dejar de lado la manifestación física, y contemplar la fuente del amor del creador, y que, uniéndose con su poder. Imagina el amor como una persona llena de luz suave rosa, tan dulce y suave, entonces se puede imaginar el poder del amor como otra persona a la luz de un color rojo tan ardiente y fuerte. El cuerpo de luz de color rosa suave, y el rojo ardiente luz abra su cuerpo, y se convierten en uno, ellos se regocijan en su restauración de su energía. Vemos una sola persona del cuerpo de luz, que es una mezcla de luz de color rosa y rojo, el amor por fin, tiene su poder restaurado, y amor emana su nueva energía que se encuentra con intensidad. Esta es una hermosa visión de imaginar, ya que también se restaurará la misma dentro de su ser como una sanación profunda. Deja que el amor se reunirá con su poder, ya que es el proceso que ocurre en la tierra y dentro de todos los seres ahora. Dese permiso para dejar ir el miedo al poder. Pertenece con amor, y nació del amor, y por lo que ahora debe ser restaurado con el fin, para su posterior ascensión. No dejes que las luchas de poder, los conflictos, las guerras, los argumentos y la resistencia visto dentro de su realidad en todo el mundo, dictan a usted teme, la negatividad, o incluso crear la percepción de que el amor, no se ha manifestado. Esta es malinterpretar el proceso influyente y sagrado del amor despertar, ocurre dentro todo ahora. Poder, y amor están regresando a su unidad natural, y que están presentes en la tierra ahora, a reconocer esto. Mantener una actitud positiva y veraz que emana de usted que es reconfortante, y apoyar todo en tiempos de drástico cambio, la transformación y los cambios en la tierra, y dentro de todos. Sus pensamientos e impacto perspectiva del mundo de una manera muy poderosa, a sentirse más cómodo, y la curación a las mentes y corazones de la elección de dejarse llevar, y envuelta en el miedo debido al hábito. Ustedes están creando una nueva conciencia de la humanidad con cada pensamiento crea, cada perspectiva veraz mantiene toda una comprensión, más profunda de aceptar. Su aceptación y voluntad de ver la verdad y el proceso de ascensión con compasión y amor más allá del miedo y el sufrimiento, es lo que está tallando, y manifestar la nueva era de amor, para que todos la experiencia. Usted es importante ahora, para dejar que la oscuridad de poder será abandonado por lo que el amor, puede ser restaurado con su poder, en vez de separarse como dos amantes que anhelan ser como uno. Es el momento de aceptar su papel en la tierra, y en cada paso de este proceso de ascensión que está la dirección. Con la unidad del amor y el poder dentro de mi ser, extiendo mis bendiciones. Dios e Isis. Amén.